Presuntamente una persona en situación de calle dañó el medidor de la instalación de gas natural de un restaurante en Torreón, lo que provocó la movilización de las distintas corporaciones de auxilio y seguridad. La llamada se registró a las 11.20 horas de este miércoles 20 de septiembre y se indicaba que el restaurante MOU, el cual se encuentra en la avenida Feliciano Cobian y Boulevard Constitución de la colonia Nueva Los Ángeles, se había registrado una fuga de gas. Los primeros en llegar fueron el personal de bomberos y protección civil, a los que recibieron unos trabajadores del establecimiento y les dijeron que cerraron válvulas para controlar el flujo de gas. Los empleados dijeron que observaron a una persona que pernoctaba en la calle, la cual golpeaba el medidor con una piedra y al llamarle la atención, se retiró rápidamente del lugar. Se percibía un ligero olor a gas, por lo que los bomberos hicieron una inspección de la tubería para asegurarse que no se registrara una contingencia mayor.